Por ejemplo, que a principios del siglo pasado se empezó a utilizar la energía eléctrica en la actividad cotidiana de la sociedad. Diversas personas empezaron a generar energía eléctrica y este avance de la tecnología tuvo sus inconvenientes. No estaba regulada la generación de energía eléctrica, ni mucho menos su distribución. Empiezan particulares a generar energía eléctrica con plantas rudimentarias y el resultado es numerosas muertes. Una persona que tiene contratado que le entreguen energía eléctrica en su domicilio va a prender el switch para encender un foco y recibe una descarga eléctrica y muere. Son situaciones que se van repitiendo y esto mueve al legislador a regular la generación, distribución, transformación de energía eléctrica bajo sistemas de seguridad. También los fenómenos sociológicos mueven la actividad del legislador. Se utilizaba una hierbita verde para hacer infusiones para curar las riumas y después esa hierbita verde empezó a enrollarse y a fumarse. era la marihuana y la propalación de la costumbre de fumar marihuana alarmó a la sociedad por lo cual el legislador se vio obligado a regular el cultivo, distribución y tráfico de esta, prohibiendo el tráfico de la marihuana. Son situaciones pues que dan lugar a regulaciones jurídicas. Hace unos cuantos años en San Francisco, California, una empresa inició una actividad de prestar servicio de transporte individual de pasajeros utilizando las nuevas tecnologías las APPs y tuvo éxito en San Francisco y entonces llevaron este sistema a otros a otras ciudades de Estados Unidos y posteriormente a otros países. recientemente han incursionado en el Distrito Federal. Actúan repentinamente sin contar con una autorización. Empiezan sus actividades sin decir agua va y resulta que hay una ley de movilidad que prohíbe prestar servicio público de transporte individual de pasajeros sin contar con una concesión otorgada por el gobierno del Distrito Federal. Disposición semejante hay en todos los estados de la República. El transporte individual de pasajeros sin ruta fija es un servicio público regulado por la ley. Esta situación ha generado desconcierto y desde luego inconformidad en el gremio de los prestadores del servicio público tradicional de transporte individual de pasajeros. Necesitamos pues desde la óptica de la ciencia jurídica analizar este problema y tratar de proponer soluciones adecuadas para el mismo. Vamos a dar inicio a este simposio para lo cual le ruego al maestro Filiberto Otero funja como moderador de esta mesa. Muchas gracias doctor. En el marco de este simposio sobre el servicio público de transporte de personas que tuvo a bien organizar el doctor Jorge Fernández Ruiz vamos a dar inicio y como primer ponente tenemos al doctor Marcos Ábalos Bracho el doctor Marcos Ábalos Bracho es profesor investigador de la facultad de economía de la UNAM cuenta con un doctorado en economía por la universidad Exces en el Reino Unido es consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo también es consultor para la organización cooperación y desarrollo económico dejo con ustedes al doctor Marcos Ábalos Bracho bueno muchísimas gracias muy buenos días muy amables por por asistir ok lo que voy a mi perspectiva del tema es menamente económica voy a argumentar si si tengo un apartado desde el punto de vista normatividad hay ya trabajos previos al respecto voy a hacer mención a algunos pero sobre todo el tema lo que voy a tratar de argumentar es que desde mi perspectiva académica si veo un tema una problemática desde el punto de vista de competencia y regulación económica ese es un poco el argumento tengo también algunos argumentos este escribí un un trabajo con con una este profesora investigadora con una abogada del CIDE desde el punto de vista legal y bueno simplemente voy a mencionar la la conclusión mis los mis colegas son abogados y ellos seguramente les van a dar el el panorama muy correcto y muy preciso sobre el tema de normatividad pero déjenme platicarles porque veo un tema de competencia económica y regulación adelante por favor voy a a dividir mi mi presentación en los siguientes voy a hablar un poco de la motivación la experiencia internacional es un gran tema el caso específico de Uber en México y otras plataformas si soy ya el marco normativo como les decía no me voy a tardar mucho en ello y la parte que yo considero que es la la parte importante de mi presentación que es el análisis económico y regulatorio porque percibo que que hay un problema de competencia y regulación algunas conclusiones y algunos principios que desde mi punto de vista deberían de ser la base para una regulación específica de este tipo de de plataformas tecnológicas en particular de de Uber y otras empresas la discusión a nivel internacional y el México bueno primero hay que decir que es un tema internacional es un tema de debate internacional México entra desde mi punto de vista entra tarde al debate y si uno observa el debate internacional hay experiencias hay experiencias muy interesantes y hay una tendencia en donde podemos ver diferentes modelos diferentes modelos de política pública desde el punto de vista regulatorio de cómo le han entrado al tema pero el factor común es que la mayoría de los de los países se ha regulado y la idea es platicar un poquito cuáles han sido esas experiencias en el contexto mexicano creo que en el caso de México se ha polarizado la discusión decimos los economistas se ha polarizado en soluciones de esquina digamos de manera muy dramática si ustedes quieren pero encontramos en una esquina los defensores digamos por decirlo de alguna manera ultranzas de de uber y por el otro lado los que odian a uber y yo creo que el tema no va por ellos el tema es complejo el tema hay que abordarlo de una manera seria desde el punto de vista de política pública y lo que voy a tratar de platicar con ustedes es un poco de ordenar esa discusión y cómo se ha dado en el contexto internacional hay experiencias de fracaso hay experiencias de éxito y yo creo lo que debemos nosotros hacer con mucha responsabilidad es estudiar el tema a fondo con profundidad y tropicalizar algunos algunas tendencias regulatores que han dado en el mundo en el contexto de la realidad nacional porque va a ser un tema nacional acuérdense que no solamente ya el tema de uber está operando en la ciudad de méxico también ya hay presencia en monterrey guanajara tijuana querétaro y yo creo que es un tema bien importante desde el punto de vista de política y al final me voy a permitir que no solamente vea un tema desde el punto de vista de competencia y desde el punto de vista regulatorio también vea un tema de equidad desde el punto de vista de interés público o sea vea un tema de acceso y vea un tema en el cual creo que deberíamos de poner atención es decir la incursión de este tipo de plataformas genera una gran oportunidad para rediseñar todo el sistema de política pública en el caso de servicios de transportes de taxi y tendríamos que poner desde el punto de vista de competencia el piso parejo aquí hay algunos casos si ustedes ven tenemos aquí varios casos filipinas estados unidos inglaterra alemania y más adelante hay otros casos simplemente puse algunos pero ya cuando revelemos el estudio en un par de semanas veremos con verán con mucha precisión y con mucha profundidad a un nivel de detalle mucho más mucho más fuerte cuáles son las características pero por ejemplo simplemente para darles una idea de dónde está la discusión el caso de Filipinas por ejemplo ya hay una contiene una regulación específica sobre esas plataformas ¿no? este por ejemplo señala que hay vehículos que ofrece dicho servicio deberán contar con un GPS no tener más de siete años de antigüedad y conductores deberán estar acreditados por el consejo regulatorio de transporte terrestre a grandes rasgos lo que hizo Filipinas es generarle una legislación específica a este tipo de plataformas tecnológicas en el caso particular de Uber en Estados Unidos digamos se fueron más por el tema de incluirlas ¿verdad? con viajes compartidos por ejemplo el caso de California con seguros para conductores pasajeros etcétera verificación de antecedentes penales y formación de conductores el caso de Londres que es el que más me gusta a mí debo confesar que es el que sí incorpora un argumento que voy a desarrollar durante toda la presentación es decir uno de los grandes argumentos de este tipo de empresas en el caso particular de Uber es que son servicios diferentes que ellos no compiten con la oferta que está disponible en el mercado y lo que hace Londres es tú eres caminas como pato pareces pato le haces como pato eres pato estás compitiendo dentro de un mismo mercado relevante que ahorita va a definir que es eso y entonces y por lo tanto hay un vacío legal tienes que incorporarte a la legalidad bajo ciertas reglas y luego hay otros casos en Alemania extremo que yo creo que no le conviene a nadie el caso de Alemania adelante por favor el caso de España que son casos extremos de soluciones de esquina que yo les decía que yo creo desde el punto de vista de competencia lo que nos conviene a todos los consumidores es que hay innovación o sea la innovación genera beneficios para los consumidores es decir los esfuerzos de innovación se deben de premiar se deben de dar un contexto de legalidad y eso es el motor de cualquier desde el punto de vista de competencia de cualquier sociedad entonces simplemente aquí quiero provocarlos y que ustedes vean que hay una experiencia rica a nivel internacional que hay que estudiar con profundidad hay diferentes diferentes modelos regulatorios cada país de acuerdo a sus circunstancias visualizó una solución a la problemática pero lo importante para nosotros es que no perdamos de vista es decir en la mayoría de los países Uber está regulado y hay que regularlo porque vamos a demostrar que Uber algunos lo llaman vacío legal opera en un ambiente vacío legal otros abogados lo llaman opera en la ilegalidad no soy abogado lo importante es que eso significa que hay que regular como lo está haciendo todo el mundo veamos argumentos en contra argumentos a favor no voy a tener mucho en eso no es tan importante pero todos sabemos que hay uno encuentra son argumentos que yo no necesariamente estoy de acuerdo pero simplemente quiero mostrarles dónde está la discusión que es mi punto de vista es una discusión equivocada es una discusión que no está ordenada y si no entendemos si no tenemos un diagnóstico correcto de la problemática pues el diseño de la política pública va a ser ineficiente y eso pues no nos conviene a nadie es decir en los ejemplos que vimos internacional hay regulaciones pero que desde el punto de vista de la teoría económica se explican con la captura del regulador o sea regulaciones a favor de los intereses de los agentes económicos y no del interés público y hay en otro extremo donde no se regula entonces la regulación por definición desde el punto de vista de la teoría económica es eficiencia económica que significa que los mercados funcionen que se dé una real competencia para que el consumidor se vea beneficiado digamos argumentos como un servicio no regulado ya que carece de concesión o permisos algunos vehículos utilizados de choferes no cuentan con la documentación etcétera son argumentos que encontramos en la prensa y que todo el mundo conoce y los argumentos a favor pues claramente es que y eso no hay que negarlo estas plataformas tienen un beneficio tangible medible y cuantificable es decir incluso está hay una figura legal dentro de la ley federal de competencia económica que genera ganancias en eficiencia para el consumidor hay mayor calidad digamos la contratación de choferes se realiza luego de riguros exámenes de confianza etcétera etcétera todo ese tema está en discusión y ustedes lo pueden ver en la media pero ¿cuál es el tema en realidad desde el punto de vista económico? yo celebro que la autoridad de competencia económica que es la COFESE que es el nuevo órgano derivado de una reforma constitucional de competencia económica en el país incluso es una reforma única diría yo en el mundo muy compleja que le da un poder de intervención de jurisdicción a la autoridad autónoma muy importante celebro que se haya metido al debate no obstante creo yo que en México el debate llegó tarde y ya desde hace mucho tiempo digamos era para que ya tuviéramos una discusión mucho más seria hubiese más foros como estos y hubiese más mesas técnicas como las que acaba de organizar el gobierno del Distrito Federal yo creo que ante la presión de la sociedad en muchos sentidos porque ustedes saben esta discusión polarizada ha provocado conflictos sociales muy fuertes en todo el mundo el caso reciente en Francia que ustedes vieron y algunos casos aislados o específicos en la Ciudad de México la autoridad se toma el tema y da una opinión más no es una investigación y desde mi perspectiva digamos si ustedes leen esa opinión oficial del órgano antimonopolio por excelencia del país tiene tres grandes conclusiones señala los servicios de transporte de personas por medio de plataformas móviles constituye un nuevo producto un nuevo mercado o sea reconoce que hay un nuevo mercado con esas plataformas y las divide en dos dice que son plataformas independientes que a través de una tecnología conectan el servicio y eso le llama Uber y otras y otras empresas pero dice que también hay plataformas complementarias que son como Yaxi o Easy Taxi y que esas son reguladas ellas están reguladas y digamos esa es una parte importante y luego fíjense señala un tema muy importante dice el marco normativo debe limitarse a tutelar objetivos públicos elementales en materia de seguridad y protección del usuario y evitar restricciones a la competencia ¿no? es decir sugiere que hay un así lo llama que hay un vacío legal en el cual está operando empresas como Uber y además este sugiere que la prestación de estos servicios se reconozcan formalmente como una nueva categoría o una nueva modalidad de transporte ese es el diagnóstico de la autoridad de competencia digamos que es la que rige la política de competencia en México y es la encargada de que los mercados funcionen para que haya competencia para que haya innovación genere competitividad y eso se traduzca en beneficios de todos los mexicanos de la sociedad pero hay un tema el argumento principal de estas plataformas tecnológicas o como las queramos llamar que es todo un tema ellos dicen somos servicios diferentes ¿no? usamos una plataforma y por lo tanto no estamos dentro del mismo mercado y me explico y creo que ese tema que se llama mercado relevante que ahorita voy a definir es bien importante entender esta noción que es el instrumento jurídico analítico más importante de cualquier ley federal de competencia económica en el mundo es la clave para determinar si dos productos están compitiendo entonces el argumento es somos diferentes no competimos lo cual es una gran gran mentira y lo voy a demostrar técnicamente que no es así pensamos hay una falsa discusión la gente piensa que como somos productos diferentes no están dentro del mismo mercado lo cual es nada más falso que eso o también voy a dar ejemplos de que por ejemplo hay productos similares igualitos que no están dentro del mismo mercado que no compiten de hecho ¿por qué? porque depende de un tema conceptual que ahorita voy a platicar si ustedes el tema normativo me lo voy a saltar ¿por qué? ¿por qué me lo voy a saltar? como ya les decía tengo un trabajo un paper con una investigadora decide donde demostramos que Uber es ilegal ¿no? entonces y además mis colegas son abogados y yo creo que lo van a reafirmar y lo van a discutir con mayor seriedad entonces yo voy a la parte económica a ver para determinar si dos productos compiten se necesita una noción que se llama mercado relevante ¿qué es el mercado relevante? el mercado relevante es un concepto económico que está en cualquier ley federal de competencia económica en todo el mundo y que dice el objetivo es el siguiente fíjense delimitar el ámbito de competencia entre los agentes económicos repito delimitar el ámbito de competencia entre los agentes económicos y ese mercado esa noción tiene dos dimensiones tiene una dimensión que es el producto o sea determinar cuál es el producto relevante y tiene una dimensión geográfica por ejemplo ustedes recuerden bueno aunque no soy tan grande como parece pero en mi tiempo yo recuerdo que la cerveza pacífico o la león o la montejo no existía en el distrito federal entonces uno tenía que ir a las zonas específicas entonces es una cerveza que pudiese competir con la corona pero no estaba dentro del mismo mercado relevante en el distrito federal no estaba dentro de la misma calidad mismos productos pero no compiten de acuerdo o la leche San Marcos que solamente uno la podía comprar en Aguascalientes o la famosa Yoli ahora no ahora ya todos los tenemos en el DF y si hay cierta competencia entre ellos cuál es el ejemplo más sencillo antes de entrar al debate de Uber pensemos en la ruta migrante México-Tijuana es una ruta migrante por excelencia entonces yo soy migrante y necesito ir a ver y necesito ir a Estados Unidos digamos a San Diego tengo dos opciones irme a Tijuana tengo dos opciones por avión ¿no es cierto? me puedo ir en avión pero también me puedo ir por transporte terrestre entonces si se fijan el transporte terrestre está dentro del mismo mercado relevante que el avión compiten son sustitutos ¿de acuerdo? entonces esto es bien importante no necesitan ser productos idénticos para que estén compitiendo ¿de acuerdo? eso es bien importante ustedes lo van a ver cuando nosotros presentemos el estudio van a ver cómo determinamos varios mercados relevantes varios mercados relevantes donde los diferentes taxis pueden competir y no competir ¿de acuerdo? hay técnicas económicas serias ustedes lo van a ver no es el tema ahorita mostrarles modelos matemáticos para demostrar esto simplemente la intuición aplicamos una técnica válida en la literatura que se conoce como métodos de círculos concéntricos etcétera y otros test fáciles y difíciles y llegamos a lo siguiente que es que es muy válido simplemente para darles una una idea antes de entrar al mercado de de taxis en este lo van a ver ahí ahí aquí van a ver todas las plantas cementeras del país aquí no se ve bien la calidad pero van a ver ustedes que por ejemplo en esta parte sacamos el radio de competencia en la industria del cemento suele decirse que para definir si dos plantas cementeras están compitiendo por ejemplo se toma un radio de 250 kilómetros entonces si es radio no hay intersecciones pues no están compitiendo y es una especie de monopolio entonces por ejemplo aquí una planta que no alcanzo a ver el color pero bueno yo así es rojo que esta es la es una planta de CEMEX por ejemplo ahí no está compitiendo digamos en ese sentido el otro mapa te estaría diciendo y vean como es muy complejo aquí son dos en el otro mapa son dos plantas de CEMEX ¿verdad? y si ustedes sacan los radios pues van a ver que no hay intersecciones con otras plantas cementeras uno diría ese es el mercado relevante aparentemente ustedes ve me pueden mencionar con la lógica que les acabo de mencionar que ahí CEMEX es monopolio no obstante aquí hay puertos marítimos de Apasco que es el verdecito y eso no impide que pueda exportar cemento para acá entonces el mercado relevante ya no es esta sola parte entonces ahí si hay competencia por ejemplo otro ejemplo más este dramático si quieren o más ilustrativo abajo este de aquí ahí van a ver muchas plantas cementeras de todas las empresas todas intersectan hay rangos donde están compitiendo porque la lógica en la industria del cemento que si tú transportas más allá de 300 kilómetros ya no es rentable por razones de distribución economía de escala son muchos temas pero ahí digamos no hay competencia aparentemente no hay competencia pero si lo hay y aquí hay mucha competencia si yo replico ese ejercicio técnico insisto con con modelos matemáticos y digo con quien está compitiendo Uber tenemos varios escenarios voy a solamente voy a aconsejar un caso específico en Santa Fe pero analíticamente puedo demostrarles los siguientes escenarios adelante por favor un primer escenario sería donde no hay competencia no no te pasaste mucho el primer el primer escenario sería aquí analítico no en el escenario A pueden ver ahí vamos a tomar el caso por ejemplo pero obviamente se puede ampliar el caso de Uber el caso de un de un taxi de sitio ¿verdad? que es este de aquí que es este de aquí y el caso de Yaxi y de Oisi Oisi Taxi que usan plataforma ¿verdad? pero están regulados el argumento que más se confunde y que no es correcto es que somos diferentes porque tenemos plataforma y por eso somos diferentes les doy un ejemplo ahorita de de cómo compré este café en Starbucks yo llegué y lo pagué en efectivo llegó otra gente y lo pagó con una tarjeta con una aplicación o sea tú ya puedes bajar una aplicación de Starbucks entonces llegó con su plataforma tecnológica y pagó el café y el otro llegó y pagó con una tarjeta es un medio pero el producto relevante es yo llego y compro un café entonces aquí está demostrado desde el punto de vista de economics o transportation toda la teoría de mercado relevante en economía de transporte el tema es point to point o sea el servicio o el producto relevante es yo voy de un punto A a un punto B lo otro son medios electrónicos o sea eso está demostrado en cualquier análisis de caso de competencia en el mundo la FAD Trade Commission las mejores estadías de competencia entonces no nos desviamos en esa parte entonces puedo tener un escenario A donde no encuentro esas intercepciones no están compitiendo este tipo esos tres tipos de taxis puedo tener un escenario B donde vean está compitiendo Uber ¿verdad? con el taxi de sitio puedo encontrar esas zonas geográficas pero también puedo encontrar adelante donde todos están compitiendo en las intercepciones están compitiendo son sustitutos están dentro del mismo mercado relevante ¿de acuerdo? y puedo encontrar donde no están compitiendo ¿de acuerdo? entonces si yo hago ya con el modelo con la con la técnica veamos un caso particular no sé si si me escuchan así ¿me escuchan? aquí el caso particular es el caso de la zona de Santa Fe donde vean que con esta técnica que les había platicado que saca los efectos de la distancia etcétera si encontramos competencia o sea aquí si están compitiendo es un ejemplo o sea puedo encontrar varios mercados relevantes es decir son sustitutos lo que estoy demostrando y lo que estoy argumentando es que caminas como pato la haces como pato ¿verdad? pareces pato eres pato o sea estás compitiendo y ustedes se preguntarán ¿cuál es la diferencia? ¿por qué? ¿qué no nos gusta la competencia? claro que nos gusta la competencia la pregunta es ¿se está dando una competencia sana? ¿se está dando una competencia equitativa simétrica? el objetivo de la ley federal de competencia económica en México es la eficiencia económica en palabras simples es tengo que garantizar las reglas parejas del juego no importa que haya empresas grandotas no importa que haya empresas chiquitas el objetivo es que haya muchas empresas competencia perfecta que sean simétricas ¿qué quiere decir simétricas? cuando un mercado es que enfrenta mucha competencia el precio del mercado no lo determinan las empresas lo determina el mercado de manera endógena es decir el mismo mercado determina el precio ¿de acuerdo? eso es lo que es el fin objetivo de la competencia perfecta hay mercados hay mercados que están regulados que hay que fijar el precio etcétera entonces aquí el tema es que estos dos tienen un precio regulado y este no tiene un precio regulado pero además la pregunta es están si ya demostramos que es ilegal que lo van a demostrar pero insisto yo ya tengo ese trabajo con una abogada y creo que la mayoría lo van a demostrar que es ilegal la autoridad de competencia la llama vacío legal el tema es que no está dentro del contexto de la normatividad llamémosle como queramos eso implica una desventaja hay una adelante por favor fíjense aquí cuando uno estimar los costos es muy complicado hay metodologías hay proxies ¿por qué? porque no somos los reguladores a veces no tienen la información necesaria y es difícil sin embargo hay metodologías y hay información pública y hay costos fijos y costos variados aquí estoy haciendo calculé los costos ustedes pueden reproducir eso fácilmente con cierta metodología los costos por ejemplo los costos de la carga administrativa los costos de la regulación ¿de acuerdo? los costos de la regulación de Uber son 11 veces menos o al revés 11 veces más caros de los taxis regulados bueno si los economistas si alguien de aquí es economista sabe que también hay los costos de oportunidad o sea ¿cuál es el costo de oportunidad que yo el tiempo que yo dedico a esos costos a aquello que voy a dejar de hacer ¿verdad? por hacer los trámites burocráticos licencia etcétera también se calcula el costo de Uber es tres veces menor o de los taxis regulados es tres veces mayor el costo total de la regulación el total ¿verdad? es cuatro veces superior el de los taxis regulados este o cuatro veces inferior el de los taxis no regulados como el que se de Uber o sea esto es asimetría entonces es cierto Uber dice yo soy más barato en los radios de competencia que vimos ¿lo puedes pasar a los radios por favor? en los radios de competencia ahí obviamente dice Uber yo soy más barato soy más eficiente soy más barato que cualquiera de esos tipos de taxi claro no me sorprende vean la diferencia de estructura de costos y obviamente en el caso de los taxis de sitio y en el caso de los taxis que también ofrecen vía la plataforma ellos están regulados su precio está regulado entonces no puede bajar el costo regulatorio entonces no es sorpresa que Uber sea más barato ¿qué va a pasar si no regulamos? ¿podemos volver a la gráfica por favor? ¿qué va a pasar? que solamente vamos a ver un carro negro ¿por qué? eso se llama depredación de precios o sea yo puedo bajar mis costos el precio que yo ofrezco por abajo de mi costo de operación o mi costo promedio hasta que los otros truenen y después yo me voy a quedar solito y vean la experiencia de otros países pues hubo un precio monopolio es tan sencillo como eso bueno entonces ese es estoy mostrándole algunos detalles algunos hay mucho hay un trabajo mucho más sólido mucho más profundo que lo vamos a dar a conocer en dos semanas pero simplemente quería provocarlos decir si están compitiendo están dentro del mismo mercado relevante y es una competencia desleal asimétrica ustedes se preguntarán ¿qué hay que hacer? ¿subir los costos a Uber? no se trata desregular ahorita voy a hablar de qué principios se trata de poner el piso parejos y que la gente decida por el mejor servicio que va a provocar que los otros tipos de taxis se van a innovar van a mejorar su servicio etcétera etcétera y venga la competencia ahora otro de los temas que no está aquí pero sí me gustaría mencionarlo uno de los argumentos más socorridos por parte de estas plataformas es que ellos son safety and security ¿no? pero ojo ellos tienen seguro privados no comerciales la cobertura es totalmente distinta o sea no es tan es decir y ya eso se hizo en Chicago si son Washington Canadá en fin o sea ahorita voy a hablar de hacia dónde debería de ir la regulación desde mi punto de vista ¿ok? pero bueno adelante hay un tema porque hay un tema de acceso nos gusta aunque esto enoje muchos a las empresas pero eso es una realidad la evidencia empírica internacional de cualquier estudio internacional demuestra que estas plataformas han beneficiado a un grupo específico de la sociedad es decir aquellos sectores con altos ingresos entonces la pregunta es si no lo regulamos ¿cuántos millones de mexicanos no tienen acceso a estos beneficios de tecnología? hagamos una cuenta si yo quiero adquirir un servicio con tecnología ¿qué necesito? un smartphone ¿cuánto vale un smartphone? promedio dos mil tres mil pesos si quiero el de la última moda vale diez mil ¿no? este segundo necesito un plan de datos aún así con la reforma telecom sigue estando por arriba de trescientos pesos el plan de datos ¿verdad? pero no solo eso necesito una tarjeta de crédito eso se llama barreras a la entrada no todos podemos tener acceso a ese servicio y es importante para México eso vean ahí están los datos ahí no se ve este pero la mayor los que más gastan en transporte público son los deciles más pobres de la ciudad es decir ahí se ven que esta parte de la gráfica son los que más utilizan o sea si hay un tema de equidad social entonces tendríamos como una ley para dos tipos de mexicanos ¿no? estaríamos discriminando o sea por qué un segmento tendría que tener por qué la mayoría de los mexicanos no podíamos tener opciones entonces hay un tema de equidad ahí desde el punto de vista de acceso entonces ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? este las empresas las empresas de redes de transporte basadas en aplicaciones móviles como Uber operan en un vacío legal o ilegal llamémosle como quiera pero eso es cierto y ya lo reconoció la autoridad de competencia económica en México dos Uber y los sitios de taxi y taxis libres compiten entre sí en segmentos específicos del mercado es decir eso de que no compiten es una mentira técnicamente y analíticamente y teóricamente y empíricamente compiten en ciertos mercados ¿ok? o sea ¿y por qué hay un problema de competencia? porque la falta de regulación de estas plataformas tecnológicas genera una desigualdad una simetría de costos ¿no? y eso implica que estás compitiendo en condiciones desiguales y lo que se trata de la ley federal de competencia económica ordenar el mercado es que todo el mundo compite iguales y que se quede y que gane el mejor puede haber empresas grandotas en ciertas zonas puede haber mucha competencia en ciertas zonas ¿se acuerdan los círculos que veíamos? seguramente en muchas zonas va a haber mucha competencia en algunas otras zonas el modelo de negocios de esas plataformas no van a entrar por eso hay aerolíneas de bajo costo aerolíneas de diferentes pero están compitiendo México Monterrey ¿cuántas asociaciones tienes para irte? tienes aerolíneas de bajo costo tienes aerolíneas que ya están establecidas como Aeroméxico y tienes aerolíneas que dejaron de ser aerolíneas de bajo costo como Interjet etcétera todas están compitiendo o no yo me voy a Monterrey yo mismo en la noche y yo vi cuál fue más barato no me importando qué tipo entonces sería entonces es absurdo que digan que somos diferentes y que mi mercado es diferente no la gente que puede pagar tiene opciones se puede ir en taxi se puede ir en yaxi se puede ir en o se puede ir en uve etcétera si hay sustitución ¿cuáles son los que de mi juicio podríamos discutir en una en un ya en una cuestión más técnica más sólida los proveedores del servicio de transporte pasajeros punto a punto deben competir en condiciones equitativas o sea tenemos que crear una regulación que permita el piso parejo para todos no lo está dos es necesario disminuir la regulación vigente en el servicio de transporte público hay que bajar los costos para los otros tipos de taxi hay que bajárselos es absurdo que por ejemplo yo creo que es absurdo decirles pinta de tal color tu taxi cuánto cuesta eso pero por qué tendrían que pintarlo no es decir hay que pensar en bajar los costos no subir los regulatorios las plataformas deben ser reguladas en materia de seguridad y protección al usuario hay que pensar bien como en otros países que el tema de safety and security no está tan claro tiene que ser un seguro comercial saquen las cuentas saquen el costo de operación o sea más los temas regulatorios que no tiene y más el tema del seguro pues obviamente yo puedo ofrecer precios muy baratos el tema es qué tanto corresponde a competencia y qué tanto corresponde a una simetría de regulación los conductores y los taxis deberían estar acreditados y registrados debe existir un reglamento específico para estas plataformas sin duda y digamos este es y yo creo que si lo más importante se tiene que generar una política pública integral creo que las plataformas de lo que se trata no es desaparecerlas no hay que premiarlas en qué sentido hay que incorporarlas al sistema y crear una política pública México tiene una gran el distrito federal tiene una gran oportunidad va a decidir si polarizar irse a las asociaciones de esquina o crear una política pública integral que permita ser un referente porque estas plataformas ya están operando en otros estados bueno eso es lo que yo traía para discutir con ustedes muchas gracias perdón por el tiempo agradecemos al doctor marco sábalos bracho por la excelente exposición y queda algo evidente la irregularidad de uber ahora vamos a pedir al doctor francisco coquis velasco por favor pasar al presidium no 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 ahí está ahí está el doctor el doctor francisco coquis velasco es licenciado en derecho por la universidad nacional autónoma de méxico cuenta con una especialidad en derecho administrativo y cursó la maestría en derecho administrativo en el instituto nacional de administración pública también es doctor en derecho por la misma universidad nacional autónoma de méxico y actualmente está a punto de tener o de optar por el doctorado en el por la universidad de almería españa dejo con ustedes al doctor francisco coquis velasco qué tal buenos días a todos primero que nada muchas gracias por la presentación y quiero también iniciar agradeciendo la invitación que me formuló el doctor Jorge Fernández Ruiz para participar en este en este simposio el cual me parece es muy trascendente su discusión en estos momentos en la ponencia que preparé voy a darme a la tarea de complementar ahora que escuché la la ponencia del doctor Marcos Zábalos complementar la parte jurídica de muchos de los de los comentarios que él ya nos hizo aquí respecto de la competencia económica y voy a iniciar por la parte más más elemental de lo que conocemos como el servicio público para que después los demás compañeros entren a la discusión más detallada de los temas novedosos de regulación de los de los fenómenos que vivimos en en la actualidad como el de Uber y las otras empresas semejantes trataré pues de demostrar que el servicio que presta Uber es un servicio público hay quien ha tratado de señalar que no es un servicio público yo creo que después de revisar esto nos vamos a convencer de que es un servicio público y además también de que existen normas que deberían de atender Uber y todos quienes trabajan en la empresa llámese administradores conductores y que en realidad no lo están haciendo para que finalmente pues quizás podamos concluir que es necesario la regulación del uso de las plataformas y de cuestiones también semejantes el servicio público primero quiero definirlo según la según las normas según la legislación y podemos señalar que se entiende por servicio público a la actividad organizada que se realice conforme a las leyes o reglamentos vigentes en el caso de las distintas entidades en el caso del distrito federal sería ese marco jurídico con el fin de satisfacer en forma continua uniforme regular y permanente necesidades de carácter colectivo la prestación de los servicios públicos deberá realizarse conforme a estos principios que señala la norma en el caso de la del poder judicial la en el caso de la corte como tal no se ha manifestado dando una definición de lo que es el servicio público de manera independiente ha hecho referencia a que es una parte que regula el derecho administrativo y señala que en el derecho administrativo se entiende por servicio público a un servicio técnico prestado al público de manera regular y continua para satisfacción de orden del orden público y por una organización pública en este en este orden de ideas continúo con las definiciones doctrinales tenemos por ejemplo los tratadistas típicos que han hablado del servicio público a león duit él define al servicio público como toda actividad cuyo cumplimiento deba ser asegurado reglado y controlado por los gobernantes para GC considerar el servicio público como un procedimiento técnico cuyo objeto consiste en dar satisfacción regular y continua a necesidades de interés general con sujeción a un régimen jurídico especial de derecho público el maestro Manuel diez señala que el servicio público es la prestación que efectúa la administración en forma directa o indirecta para satisfacer una necesidad de interés general no creo ocioso señalar un buen número de definiciones de servicio público porque todas ellas nos están llevando justamente a dejar muy claro que el servicio público lo debemos entender como señalo ahora es toda actividad técnica destinada a satisfacer una necesidad de carácter general cuyo cumplimiento uniforme y continuo deba ser permanente asegurado regulado y controlado por los gobernantes con sujeción a un mutable régimen jurídico exorbitante de derecho privado ya por medio de la administración pública o bien mediante particulares facultados para ello por la autoridad competente en beneficio indiscriminado de toda de toda potestad en beneficio de las personas ahora bien la noción del servicio público en nuestro país surgió hace ya muchos años el primer antecedente que tenemos del servicio público en nuestro país se encontró en la constitución de Cádiz de 1812 en donde los artículos 321 366 y 367 se sea referencia a actividades como la de salud y la de educación refiriéndose a estas como servicios públicos a lo largo de los años en distintos órdenes jurídicos la constitución 1824 de 1857 se fue señalando y recuperando este término y de manera concreta se fue señalando para distintas actividades en la constitución de 1917 en su texto original utilizó la locución servicio público en sus artículos quinto 13 27 97 123 y 132 ahora bien aquí vale la pena señalar que se utilizó esta locución dándole distintos sentidos por ejemplo en el artículo quinto se usó esta expresión en el sentido de una actividad personal realizada en beneficio del estado en el artículo 13 se señalaba que el servicio público equivale a empleo o cargo público o sea a actividad personal remunerada desempeñada en beneficio del estado los artículos 27 97 123 y 132 también referían a la locución servicio público como una función o como una estructura razón por la que en ocasiones se pudiera pues llegar a confundir al servicio público con alguna actividad semejante aquí cabe destacar que en el artículo 123 se señala de manera expresa o sea entiende que la es la actividad desarrollada para satisfacción de necesidades de carácter general aquí la pregunta sería la actividad que desarrolla uber y las empresas similares están encaminadas a satisfacer necesidades de carácter general yo creo que sí conviene señalar también que la mayoría de las reformas constitucionales vigentes se interpreta al servicio público como una actividad satisfactoria de necesidades de carácter general según se puede apreciar en el artículo tercero en el artículo 28 en el artículo 115 y en el artículo 122 creo que con esto dejamos muy claro que es un servicio público lo que presta la empresa uber ahora bien cómo se clasifican los servicios públicos existen distintos criterios para clasificarlos el más amplio de ellos es una simple división entre servicios propios aquellos señalados por por las normas y aquellos señalados regulados y además prestados por el estado y aquellos impropios o impropiamente dichos estos son atribuidos al estado sin embargo su prestación no corresponde al estado de manera directa y lo podemos ver por ejemplo con el servicio de banca de finanza o actividades similares hay otra clasificación mucho más profunda que podemos señalar bueno antes de continuar con esta me parece que el servicio público de transporte pues queda claro la actividad que señalaba hace un momento realiza uber es un servicio público propio el servicio público de transporte está regulado en la norma y un poco más adelante señalaré lo que dice concretamente la ley de movilidad del distrito federal publicada hace poco menos de un año la otra clasificación a la que me refería es la siguiente podemos identificar al servicio público por las características de los usuarios y en este tenemos dos tipos UTI Singuli y UTI universi en el primero implica la prestación a un sujeto y en el otro a un universo indeterminado la segunda clasificación es por el carácter del prestador de servicio y aquí tenemos de dos tipos los servicios públicos de gestión pública que realiza el propio estado o de los servicios públicos de gestión privada es decir aquellos que realizan los entes privados ya sea a través de concesiones o de permisos según sea el caso y como lo establezca la propia norma tenemos una tercera clasificación que es en razón de su aprovechamiento y en este tenemos voluntarios y obligatorios recordemos que hay servicios públicos que de manera obligatoria se tendrán que no solo pagar sino se tendrán que recibir tenemos una cuarta clasificación que es por razón de su importancia en este caso tenemos aquellos que son indispensables aquellos que son secundarios y aquellos que son superfluos aquellos que no tienen mayor trascendencia en este caso los indispensables son aquellos que nos importan de sobremanera como por ejemplo la seguridad pública el suministro de energía eléctrica y de acuerdo con las dinámicas actuales de las grandes ciudades como la Ciudad de México me parece que es indispensable el servicio de transporte público también tenemos una quinta clasificación por la duración de la prestación tenemos constantes cotidianos e intermitentes y también una última que es esporádicos por razón de su cobro tenemos servicios públicos gratuitos y servicios públicos onerosos en el caso del servicio público de transporte es oneroso mediante una tarifa que además todo el tema de las tarifas diferenciadas tiene todo un este toda una explicación por razón de la competencia económica ya los había señalado el doctor tenemos aquellos de régimen de monopolio de régimen de oligopolio y de régimen de competencia obviamente lo ideal es que tuviéramos mayormente servicios en un régimen de competencia parece que poco a poco en el servicio de telefonía vamos avanzando hacia una mayor competencia ahora ya podemos elegir entre tres o cuatro empresas que prestan servicio de telefonía antes teníamos únicamente una opción en el caso del servicio público de transporte efectivamente lo que sería ideal es tener distintas opciones pero que compitieran en igualdad de circunstancias y que prestaran servicios con características similares en cuanto a calidad precio seguridad y muchas otras cuestiones que además ya abordó el doctor Ávalos en razón de la jurisdicción tenemos servicios públicos nacionales o federales y los provinciales o de entidades federativas los municipales y finalmente los concurrentes que abarcan pues distintas jurisdicciones aquí voy a detener un momento para señalar lo que la ley de movilidad para el distrito federal considera como un servicio público de transporte y dice que es la actividad a través de la cual la administración pública satisface las necesidades de transporte de pasajeros o carga por sí o a través de entidades concesionarios o mediante permisos en los casos que la ley establece que se ofrece de manera continua uniforme regular permanente e ininterrumpida a persona indeterminada o al público en general mediante diversos medios aquí yo creo que debe de quedar muy claro que los medios de pago los medios de publicidad de empresas como uber es una situación independiente a lo que realmente la norma les pide atender y que desde mi punto de vista no están atendiendo no solamente sería importante regular el uso de las tecnologías para la prestación de los servicios públicos situación muy necesaria pero también el asegurar que las normas que tenemos vigentes sean respetadas yo creo que como señalaba el doctor Ávalos uber opera de manera ilegal y para concluir finalmente quiero señalar otros criterios que determinan el servicio público es una cuestión también importante hay un criterio que es el orgánico conforme a este se señala que el punto definitorio se ubica en el elemento orgánico es decir la organización del servicio público determinaría si se trata de una actividad pública o privada ahora recordemos que la organización o la empresa pues tiene que operar conforme a las normas mexicanas y atender las normas específicas de la materia que de la que presta servicio el criterio jurídico de señala que el servicio público debe estar sueta un régimen jurídico especial capaz de asegurar en todo tiempo su funcionamiento de manera regular y continua en este caso yo preguntaría si la empresa estará comprometida a asegurar la prestación de manera regular y continua y si no lo hiciera quien es el garante finalmente de los servicios públicos el propio estado que pasa si operan en esa irregularidad que pasa en los casos de responsabilidades que como señalaba el doctor también para el caso de los seguros no es lo mismo un transporte particular que el vehículo a lo mejor circula una hora por la mañana y una hora por la noche cuando se va al trabajo y se se regresa a casa que aquel vehículo que permanece circulando en algunos casos hasta las 24 horas del día creo que es un tema que también tendrán que atender las compañías aseguradoras ahora me detengo aquí en el criterio funcional porque conforme a este criterio que también es llamado objetivo material o substancial el elemento definitorio del servicio público radica en el hecho de que su prestación satisfaga una necesidad general sin importar el carácter del órgano persona institución o institución a cuyo cargo queda ni tampoco el reconocimiento de la ley en su esquema es intrascendente e intrascendente que la ley reconozca o no como público un servicio no importa quien lo preste quien lo presta pues esta será este será público si la necesidad a satisfacer es de carácter general conforme a este criterio creo que aún queda mucho más claro el tema de el servicio público que prestan las empresas como como uber conforme al criterio teleológico se señala que la finalidad del servicio público o actividad determina su carácter si su fin estriba en la satisfacción de una necesidad de carácter general se tratará de un servicio público ahora finalmente un un paso muy rápido por las características esenciales de los servicios públicos y aquí veremos también que la actividad que se realiza es considerada como servicio público tenemos la generalidad o universalidad está claro que existen algunas limitantes para poder recibir los servicios que presta uber se señalaba aquí ya el tema de la tarjeta de crédito el tema del smartphone el tema de la comunicación por internet sin embargo creo que esas limitantes no podrían llegar al grado de señalar que no se trata de un servicio de carácter general o universal la siguiente característica es que el servicio se preste con uniformidad o igualdad esto me parece que no tiene mayor problema la parte de la regularidad también es indispensable que se preste de manera continua y finalmente otros caracteres que son la obligatoriedad la permanencia la adaptabilidad y la gratuidad me parece que si el estado no es garante de los servicios públicos podemos tener un gran riesgo de la prestación del cumplimiento y de la responsabilidad de como se presta este servicio público creo que voy a dejar hasta aquí en esta primera parte de las cuestiones jurídicas y bueno quedo a sus órdenes para cualquier situación que se que se necesitará aclarar muchas gracias agradeciendo al doctor francisco javier coquis velasco por su excelente participación vamos a abrir un espacio para preguntas a los doctores bracho y coquis para estos efectos va vamos a hacer la temática va a ser la siguiente levantan la mano y este y les pasamos el micrófono a ambos para ambos las preguntas pueden ser para ambos levantan la mano hacen su pregunta y bueno alguien tiene alguna pregunta buenos días para el doctor marcos usted había estaba considerando aquí algunas contribuciones que puede hacer las aplicaciones como uber o cabify desde el punto de vista económico creo que también sería conveniente o prudente exigirles que compartieran los datos que generan porque también tienen un gran interés económico un gran valor podría caber esto dentro de la regulación que se podría generar en los siguientes meses soy malo para la tecnología de verdad ahí está es una pregunta interesante yo creo que no a ver lo que lo que sí es ahí se tiene que regir bajo las reglas de transparencia de digamos de protección de datos se ha discutido mucho por ejemplo yo sin sin usar uber me llega información de uber a mi mail entonces este tienen mi teléfono tienen mi teléfono celular entonces si debe de haber una de hecho toda una discusión recuerdo en canadá sobre eso yo creo que más bien eso debe regirse sobre el tema de la protección de datos personales y hay que ver si lo están haciendo o no pero te doy un ejemplo tienen mi teléfono celular sin que yo se los haya proporcionado entonces ellos tienen que garantizar el uso personal de eso porque es muy delicado en muchos sentidos lo que sí es cierto por ejemplo lo que hicieron en Chicago que es una como yo te decía el fin último de la de la política de competencia es premiar las innovaciones tecnológicas en el caso de Chicago lo regularon y les compraron la tecnología se las pagaron y se las transfirieron a los otros taxis entonces ahí es un tema pero no es una obligación no es de que pero fue el incentivo económico ellos generaron ellos digamos fueron los autores de esta esta innovación y hay que premiarla entonces en términos de datos debe regirse sobre el tema de la protección de datos no te convencí ah no 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 es que perdón más bien yo no me refiero precisamente a los otros personales de cada uno de los usuarios pero están generando ellos un gran este tienen un gran negocio aprovechando la la el tráfico que generan en las ciudades están aprovechando las calles y ah ya claro no 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 la información que han generado ellos por la no imagínate desde luego tienen datos económicos muy importantes tienen ubicados o sea tienen datos de política pública y seguro lo que si se debe de esos datos ya los tiene el gobierno del DEF pero tiene el tema es como presentas esos datos o sea que esos datos no sean sin manipulación o sea tienen que ser datos muy objetivos y para que eso para que no suceda que tú le des información asimétrica manipulada al gobierno y con esa información te va a regular entonces tú tienes que conocer del tema o sea siempre hay un tema de información asimétrica todas las empresas todas desde el punto de vista de la evidencia teórica y empírica las empresas tienen incentivos a manipular su información de costos para no ser regulados digo eso es parte de cualquier ejercicio básico de cualquier regulador cuando minimizas esa posibilidad cuando tú te pones en serio investigar el do business del mercado lo conoces y tú ya sabes cuándo te están mintiendo y cuándo no entonces hay un juego hay un diálogo transparente y con esa información esos proxys que genera el regulador que en este caso el gobierno del sitio federal sean muy exactos por la regulación va a ser muy eficiente porque tú puedes no es el caso por cierto se me olvidó decirlo o sea yo creo que el precio debe ser libre o sea no debe ser regulado ese es mi punto de vista ¿no? bajo las mismas condiciones y las mismas reglas pero hay industrias en las cuales no puedes crear competencia por definición por las características por los costos fijos costos hundidos y tienes que poner un precio tienes que regular al monopolio entonces a veces cuando no tienes esa información y esa metodología y ese conocimiento de la industria puedes fijar un precio igual en teoría tú lo estarías fijando igual a competencia igual al costo promedio por ejemplo el costo marginal o cercano o precio cercano al escenario competitivo estarías fijando un precio como monopolio ¿cuántos años la telecom? o sea ¿cuántos años el telmex estuvo regulado con un precio? y sabemos que ese precio en realidad era un precio monopolio si no no hubiéramos tenido una reforma de la magnitud que tuvimos reciente de forma constitucional en materia de telecomunicaciones entonces no solamente hay fallas de mercado hay fallas de gobierno el gobierno tiene que ponerse muy serio en los temas contratar gente especializada estudiar el tema a fondo de nada buenos días bueno pues me parece muy interesante la discusión que ustedes han iniciado en relación al tema de Uber y bueno yo tengo algunas preguntas que quisiera pues aprovechar este espacio para que ustedes comentaran al respecto en primer lugar bueno pues ver si esta regulación de la que se está hablando va en relación al uso de las aplicaciones o al servicio de transporte público menciono esto porque bueno nosotros es bien sabido el taxi a lo largo del tiempo ha ido incorporando diferentes mecanismos tecnológicos para la prestación de este servicio no sé desde el uso del CV las llamadas por teléfono el taxímetro en fin incluso en la misma ciudad de México algunos taxis estaban ya utilizando las llamadas vía internet para la prestación de este servicio en ese sentido bueno pues más que pensar en Uber como un nuevo producto yo pensaría que se trata de una especie de innovación incremental a un producto ya existente y en ese sentido creo que bueno pues la regulación debería de estar como usted lo señalaban enfocada a lo que es este servicio de transporte público como la norma lo señala y aquí yo desconozco mucho de las cuestiones legales pero mi duda es hasta donde este servicio que está prestando Uber puede considerarse como una nueva modalidad de transporte privado yo revisaba un poco la discusión que se hizo en días pasados y los abogados de la empresa mencionaban que bueno pues se trata de transporte privado que está contemplado en la ley de movilidad perdón y bueno pues incluso en ese mismo sentido yo vengo del Estado de México las autoridades de transporte del Estado de México se han mostrado también un tanto ambivalentes en las respuestas que han dado a esta situación que se está presentando y en una de las no sé si salidas legales o a la mejor ocurrencias también por parte de la autoridad se hablaba de que este era un transporte privado y que por lo tanto se regía bajo el código civil no sé hasta dónde esto sea cierto a mí con la exposición que ustedes están llevando a cabo me queda claro que se trata de un servicio público pero un poquito la cuestión no es hasta dónde se trata de contratos de transporte que pueden ser regidos por lo que es el código civil gracias contesto la parte económica yo rapidísimo muchas gracias creo que es la la gran pregunta la que acabas de plantear y también me acabas de balconear de que soy muy mal expositor porque ese era ese era el objetivo de que quería que quedara claro ese es el tema toda la discusión en México se ha enfocado y la perspectiva del gobierno del gobierno federal la discusión que yo tuve la oportunidad de estar en los foros tanto públicos como técnicos sin opinión pública ese se han definido el servicio como plataformas tecnológicas y ese es un gran error precisamente lo que yo digo es que el servicio es de transporte de un punto como se ha dado en todo el mundo entonces exactamente claro si tu lo defines como plataformas tecnológicas te cambia todo el análisis y ese es el punto no es el ejemplo que yo daba ahorita con con Starbucks que yo puedo comprar con una aplicación llego con el teléfono y compro la aplicación verdad o lo puedo comprar en cash o lo puedo comprar con tarjeta de crédito el tema es utilizo una plataforma pero el servicio es el café el producto relevante es el café acá el producto relevante es el servicio de transporte entonces ese es el punto muy importante y claro y ese es el argumento y a mi me preocupa mucho que apenas hayamos entrado esa discusión entiendo que el gobierno del sitio federal anunció ya en tres semanas una regulación a Uber y lo que yo pude percibir digamos en esos foros de discusión es que ya se había como un sobre ya una un consenso equivocado de que el tema el servicio son las plataformas no servicio es el transporte eso es bien importante y es lo que traté de demostrar está demostrado técnicamente lo que hice platicar intuitivamente de que el tema es son de hecho la misma comisión reconoce cuando define que son plataformas complementarias y plataformas digamos este plataformas complementarias y plataformas diferentes como el caso de Uber el caso de Yaxi que es plataformas en realidad Yaxi igual o sea lo que utiliza es aplicación la diferencia es que ellos si están regulados y pagan costos entonces el punto es ese efectivamente coincido con el con el doctor el tema regular el tema respetar establecido en las normas es el del servicio público otra situación distinta que si valdría la pena atender obviamente es el uso de la tecnología para las otras dos cuestiones accesorias que son como pago el servicio o como solicito el servicio uno puede solicitar muchas cosas por internet uno puede pagarlo como decía el doctor en efectivo con tarjeta con una aplicación eso es una cuestión accesoria que si vale la pena regular también pero que no determina el problema que estamos teniendo con el servicio público que está prestando la empresa Uber ahora en cuanto a lo que señalan considerándolo como un servicio particular obviamente no es un servicio particular y voy a citar lo que la ley de movilidad para el distrito federal señala como servicio particular de transporte dice es la actividad por virtud de la cual mediante el registro correspondiente ante la administración pública las personas físicas o morales satisfacen sus necesidades de transporte de pasajeros o de carga siempre que tengan como fin el desarrollo de sus actividades personales o el cumplimiento de su objeto social y en tanto no implique un fin lucrativo o de carácter comercial obviamente no se trata de un servicio particular es un servicio público yo creo que la transportación que se hace no es de sus empleados no es de su personal de administración no es con la finalidad de cumplir su objeto social y por supuesto tiene un costo por tanto es una actividad lucrativa que encaja en el tema del servicio público no del servicio privado efectivamente señalo también si se gusta en la parte de servicio privado de transporte esa es la actividad por virtud de la cual mediante el permiso otorgado por la secretaría la persona física físicas o morales satisfacen sus necesidades de transporte de pasajeros o de carga relacionados directamente ya sea con el cumplimiento de su objeto social o con la realización de una actividad comercial finalmente seguimos estando en el en el otro ámbito particular o cercado a las actividades de sociales de aquella empresa por tanto no hay forma de equipararlo el servicio que prestan a un servicio particular ya sea privado de transporte o particular de transporte lo corríjame no soy abogado pero por dos razones muy sencillas para ser considerado privado necesita ser una empresa con bienes no lucrativos con fines no lucrativos aquí hay un pago hay una rentabilidad entonces no puede ser considerado transporte privado ojo y el otro es que se me olvidó el tema legal pero son dos aspectos que desde el punto de vista muy sencillo así lo entiendo o sea decir lo que acabo de decir está en el reglamento interior ¿no es cierto? lo que dije del privado ¿verdad? es el reglamento pero en la ley de movilidad hay otro tema que se me fue ahorita son dos argumentos que o sea no pueden ser considerados privados ahorita me acuerdo del otro ah ya sé que no tiene concesión si para ser necesita tener concesión y Uber no la tiene esos dos ¿no? ¿alguien más? bueno quería nada más hacer una observación nosotros nos espantamos ahorita porque entra Uber pero este servicio hace años existe en México ¿eh? y estamos hablando del servicio de taxis de excelencia y se los aclaro está en Calzal en Río Churbuz 1145 que es la coalición de agrupación de taxistas y está el señor Daniel Medina que también lo ha trabajado bien pero hay una cosa la autoridad siempre se negó a regularizarlos y ahora en lo personal me doy cuenta de una cosa hay mucho interés en el gobierno del Distrito Federal autorizarlos yo quisiera si ustedes podrían investigar saber quién está metiendo la mano por parte del Distrito Federal del gobierno ¿eh? porque este servicio ya se daba y jamás se los puedo decir atinadamente jamás los quisieron regularizar y los atacaron como perros rabiosos y le voy a decir una última vez hay una base de taxis que está en Centro Médico y fue diputado le dicen el lobo a él lo fueron a hacer un escándalo hasta el río en viaducto piedad porque traía un carro de excelencia que dio ese servicio y lo atacaron por la televisión y por todos lados era un pirata ¿y qué pasa con hora con Uber? yo en lo personal digo es muy buena la competencia pero a piso parejo ¿no? eso era todo gracias muy bien con estas preguntas vamos a dar paso a los siguientes ponentes le rogamos al doctor Jorge Fernández Ruiz y al doctor Daniel Márquez Gómez pasar al presidium por favor aplausos